Buenas noches, ¿cómo están? Espero que bien. Empezamos nuestro encuentro de todos los días. Si me permiten, por favor, antes de iniciar, yo quiero decir algunas cosas. Ante los últimos acontecimientos, que son de público conocimiento, me llamé a silencio, uno, por respeto a mis familiares, a mi hijo, a quienes tengo que proteger. Dos, a la memoria de un fallecido, Nicolás Candia, a quien también quiero proteger. Tres, por respeto a mí mismo. La justicia, la fiscalía, ya se expidieron a través de los peritajes forenses y que fueron claros contundentemente. A todos ustedes, muchísimas gracias. A vos, que estás del otro lado, porque una vez más nos brindaste y me brindaste. A mis familiares, a mí, a Nicolás Candia, tu cariño, tu contención y tu respeto. Muchas, pero muchas gracias. Hoy, regreso más polémico que nunca. ¡Bienvenidos a Alvaro!